¡Bum! ¡Familia, muy buenas! Estamos en un nuevo gameplay, en concreto, en concreto, en una beta privada de lo que va a ser, diría yo, el juego por excelencia del mes de marzo, ¿vale? A mediados de marzo sale The Division 2 para todas las plataformas y yo en concreto lo voy a jugar en la versión de PC, ¿de acuerdo? Entonces aquí os traigo este rendimiento gráfico, pero teniendo en cuenta la salvedad de que estamos ante una beta privada, ¿de acuerdo? El producto final todavía queda un tiempecillo, entonces puede variar algo, ¿vale? En cuanto a optimización gráfica. Ya va bastante bien, tengo que decirlo, pero bueno, aún así es cierto que vaya por delante puede haber algún cambio, ¿vale? Si tengo que decir, y lo perdono porque es una beta privada, en el momento que arranco el juego tanto... bueno, me anula el IQE, que es el programa de Corsair que me actualiza o que me ilumina las memorias, el ratón y el teclado, ¿vale? En el momento que arranco el juego se apaga todo y cuando quito el juego todo se enciende con la configuración que tenía. Por lo tanto habrá algún tipo de incompatibilidad ahí que evidentemente supongo que solventarán, pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Vámonos a los ajustes y en el apartado de sonido muy poquita cosa, sinceramente, ¿vale? Volumen de música, efectos, diálogos, salida de audio y hasta aquí, porque ya lo demás es tema micrófono y demás, pero no sé, hay poca ecualización. La verdad es que hay muy poquita ecualización. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Controles, pues nada, sensibilidad de ratón, sensibilidad de ratón al apuntar, aceleración del ratón, suavidad del ratón, ¿vale? Y bueno, configuraciones de que vibre el mando, invertir los ejes y todo este tipo de cosas que vaya, no suenan más que de sobra, ¿no? El apartado de vídeo. En el apartado de vídeo tenemos el modo de ventana en el que vamos a querer ejecutar el juego. Yo lo voy a jugar a pantalla completa a una resolución de 2560 x 1440 y la velocidad de actualización que he elegido es la de 120 Hz simple y llanamente porque es un juego que no llega a los 144. Por lo tanto, con limitarlo a 120 me sobra. Y vámonos a los gráficos, que es lo que en principio nos interesa, ¿no? El brillo y el contraste es una cosa que es una cuestión personal, ni quita ni hace que ganemos frame. El modo de V-Sync no, porque es lo que os digo. Vamos con los frames moviéndose para arriba y para abajo, pero nunca sobrepasan el límite, así que perfecto. Las imágenes están limitadas a 120, ¿vale? Y después tenemos la calidad de sombras en alta. Podemos ir a muy alta, pero ya sabéis la pelea que tengo yo con las sombras, ¿vale? Sombras de focos sí que estarían a tope, ¿vale? Ya de alta pasamos a baja. Las sombras de focos sí que están a tope. Resolución de sombras de focos en alta. Sombras de contactos todas en alta, ¿vale? Todas altas quiere decir ultra, ¿vale? No hay más parámetros. Escala de resolución al 100%. El enfoque o suavizado de los elementos yo lo he puesto a tope. Viene creo que a 7. Creo que viene a 7. Yo lo he puesto a tope. Que enfoque ahí a lo bestia. Me da igual, a 10. Detalle de partículas ultra. Niebla volumétrica ultra. Hay otro parámetro más que es cinemática. Pero en principio ultra, ¿vale? Calidad de reflejos a tope. Calidad de los reflejos locales muy alta, que sería también su máximo. La vegetación también está a tope, ¿vale? Si seguimos ya automáticamente pasa a baja. Dispersión de subsuperficies sí, ¿vale? Para que la luz pase por los cristales. Básicamente es para eso. Filtro anisotrópico a tope. Es por 16. Mapeado de paradaje. Sí. Oclusión ambiental muy alta. Sería también el tope. Profundidad de campo activa. Detalles de objetos a un 75%. ¿Vale? Esto ya es un parámetro que venía en el anterior. Y cuando lo pones a ultra, te lo pone predefinido al 75. Nunca te lo pone al 100. Imagino que este tipo de tema, detalle de objetos es una cosa que te restará mucho frame, ¿vale? Es un poco como esto que teníamos aquí arriba. El enfoque. Esto seguro que por tenerlo a 10, porque al ponerlo en ultra, también te lo pone a 8, creo. Entonces creo que esto sacrifica bastante frame rate. Pero bueno, nos da igual, ¿vale? Y vamos por... Ahí. Profundidad de campo, sí. Detalle de objetos 75, como os he contado. Distancia extra de transmisión. Estaría también a tope. Mayor distancia de transmisión de objetos. Consume más memoria y disco duro. Nos la pela muy fuerte. A tope. Destellos de lentes, sí. Efecto viñeta también. Calidad del agua alta. Pero agua alta la define aquí como el máximo, ¿vale? Tenemos baja, media y alta. Aberración cromática. Sí. Esto es una cosa ya también un poco de cuestión de gustos, ¿vale? Yo sí que lo activo. Hay muchos de vosotros me consta que no os gusta. Perfecto, ¿vale? Resolución de texturas proyectadas. A tope. Texturas del cielo en alta resolución. También a tope. Y calidad del terreno alta, que sería ultra, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Tengo que decir que el juego, el feedback visual que te da, es muy bestia, ¿vale? Y cuando digo muy bestia, es muy bestia. Está todo muy detallado. Está todo perfecto. Vemos que se pueden matar a los cervatillos. Efectos de físicas, ¿vale? Fijaros lo que pasa cuando le damos al agua. Saltan las gotas. Nos estamos moviendo a unos 100 frames. 113. Tengo que decir, tengo que decir que no solo estoy jugándolo a 2K con todo a tope, como estáis viendo, sino que también estoy grabándolo a 2K. No me lo creo. La rueda... Ah, vale, vale, vale. Fijaros, el efecto de niebla volumétrica es mucho más tocho en este de división que en el anterior, ¿eh? Bastante más tocho el efecto. Aquí entiendo que podemos entrar, ¿no? Tengo que decir que hay como mucha basur... ¿eh? Hay como mucha basurilla en el suelo y tal, cosa que me mola, porque todo eso es carga gráfica, ¿vale? En definitiva. ¿Esto se puede romper? Uh, uh. Podemos entrar ahí. Abrir puertas. Hostia, para abrir la puerta echamos un rato, ¿eh? Tengo que decir también. Una mochila. Una mochila. 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 Vale. Pero, tío. No sé quién me está disparando, ¿eh? No sé quién me está disparando, pero tengo que decir que las balas atraviesan... Que tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Piña. Tiene todo el sentido del mundo que atraviese las balas porque esto es una rejita de mierda. O sea que... Que no me quejo, ¿eh? No me quejo por esa... Pero, tío, ¿quién es? Mira, está ahí. Toma, puta. Ahí lo lleva. Oye, no tengo vida. ¿Cómo te curas aquí? Ah, ¿cómo te curas, tío? ¿Qué botón es? Es que, claro, sabéis qué es lo que pasa, ¿verdad? Que en el 1 lo tenía mapeado. Ah, mira, aquí. Ah, ya estaría. Toma, fiera. Te la has llevado puesta. ¿Queréis una explosión? ¡Ja, ja! ¡Capum! Oye, el fuego es guay, ¿eh? Bueno, tengo que decir que el fuego ya estaba muy molón en la anterior entrega. Bastantes plantitas, ¿eh? Por lo que veo. Bastantes plantitas, sí, señor. Bastante interesante esto, ¿eh? Tengo que decir que aunque Anzen... Objetivo iniciado. Volver a... Vale. Tengo que decir que aunque Anzen me ha sorprendido, porque me ha parecido un juego bastante, bastante chulo, innovador, en el apartado de volar, de llevar esa especie de armadura y tal. Mucho cuidado con este, ¿eh? Mucho cuidado con este, porque... Aunque es verdad que son los primeros minutos del juego y... Y, bueno, poco se puede... Poco se puede decir. Pero fijaros como en el agua... Fijaros los reflejos del agua, tío. Y no solo eso, que es que si le disparas a los charcos... Hay físicas, tío. Y eso, aunque os parezca una tontería, pero eso es bastante difícil de hacer, bastante curro, ¿vale? O sea, es bastante tedioso y demás. Y esta gente se lo han currado, tío. Mola bastante. Fijaros los detalles, ¿eh? Es que no le falta detalle al cabrón. Tengo que decir que estamos funcionando a una media de ciento y pico de frame, con todo a tope grabando en 2K y tal. Tengo cero quejas de momento. Cero quejas. Y las temperaturas que llevo también están bastante bien, porque la CPU... O sea, el microprocesador lo llevo a 48 o 50 grados y la gráfica va a 66. Una cosa... Y para lo que estamos viendo, tío, o sea, me parece tan bestia. Sinceramente, muy guay, muy guay. No tengo quejas. Es cierto, y vuelvo a repetir... Que es pronto, quizás, pero joder, tío. Aquí parece que ha habido tremenda batalla, ¿no? ¿O qué? ¡Ja! Osito a la puta. Vale, vale, vale. Hay impactos de bala. Mola, ¿eh? Mira, hay un pussy ahí. Vale, le quería dar la vuelta por aquí, tío, pero... Bueno, venga, lo pillamos por atrás. Tampoco, joder. Oye, espérate, espérate. ¿Podré subir por aquí? No. Ya, iba a ser mucha tela, ¿no? Quizás. ¡Esp! ¡Esp! ¡Madre mía! Vale. Muy bien. Vale, el efecto de luces y tal, bastante bien. El tema luces no me sorprende tanto porque hay muchos juegos que ya lo hacen bastante, bastante bien, ¿no? El tema luces. Entonces, por esa parte... Vale. Conforme, conforme con todo. Te lo llevas puesto. Seguimos avanzando, ¿eh? No hay miedo. No hay dolor. ¿Esto qué es, tío? Es blanco, ¿eh? Lo que sea no tiene mucha... Lo voy a recoger por aquello de que al final este juego es de farmeo, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Mira las físicas del barro. Los mosquitos, las libélulas. Guay, guay, guay. Me estás convenciendo, me estás convenciendo. Sí, sí. Joder, hay cantidad de vegetación, ¿eh? Y para la cantidad de vegetación que hay, seguimos a 110 frames, ¿eh? Bueno, mira lo del agua, tío. Lo del agua mola, ¿eh? Creo que quizás voy a tener que tocar un poco la sensibilidad. No termino de sentirme a gusto con la sensibilidad. Pero bueno, esto ya es una cosa... Pues toma. Mira, ya empieza a haber enemigos con armadura. Tengo piñas, pero volvemos a lo de antes, ¿vale? No sé... O sea, me tengo que mapear el... Los botones, vaya. ¿Tú qué? Que te los quieres llevar, ¿no? O toma. Se la lleva tu colega mientras. Se la lleva tu colega y ahora te la llevas tú, tío. No hay ningún tipo de problema. Pero ninguno, además, ¿eh? Es que no me tiembla ni un poquito el pulso. Mira, 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 mira. Mira, mira. Vale. Ahora mismo me quedo muy rápido sin... Sin... Balas porque no tengo... Evidentemente no tengo nada puesto. ¡Potoma! ¡Potoma! ¡Ay! Recoger todas las rodilleras para cuando nos agachemos a chuparlas. Vale. ¿Esto explota? ¡Potoma! O sea, no te lo esperaba, ¿eh? Amiguito. Vale. Uy, que es una amiga. Y yo... Haciendo la mago... Bueno... Oh, mira, 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 mira. Arde. Mira, aquí parece que nos baja un pelín. Aquí estamos a 95 frames y tal. Pero vaya, es que... Eh... La cantidad de... De niebla... Esto es la niebla volumétrica, ¿vale? Esto normalmente suele consumir bastante. El fuego también es una cosa que consume. O sea, ya está ahí mi colegazo, tío, para apagarme el fuego. Y llegamos a... The White House. Coordenadas. Base de operaciones. Acceso restringido. Monumento H. Ah, y lo que hace es que te enfoca un poco, ¿no? Ve, la Casa Blanca, descubierto. Salir. Y aquí seguramente pues nos hagan una presentación y alguna historieta, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar, venga. ¿Qué coño? Reúnete. Mira, el famoso baúl. Bueno, sí, pues si va a ser el centro de operaciones, evidentemente... Eh... Si es como el anterior entrega, habrá que ir mejorándolo y tal y cual, ¿vale? Así que guay. Entrar. Una torre. Vaya. Algo se ha bugueado. No lo oímos hablar. Oye, espera un momento. No lo oímos hablar, pero los subtítulos, ¿qué pasa? Que me los he comido y no los habré puesto, ¿verdad? Vale. Bueno, esto son cosas de las betas. A esto no le des importancia, evidentemente todo esto está solventado cuando salga el juego, ¿vale? El día de salida. Incluso en la misma beta, muchas veces te sacan alguna actualización y te parchean eso y ya se oye, ¿vale? O sea, que tampoco... Como la beta está todo el fin de semana, es bastante posible que... Que eso, que saquen algo sobre la marcha. Pero vaya, bastante contento con el rendimiento. Bastante contento con el rendimiento. Y el apartado gráfico sí que ha mejorado, ¿vale? Con respecto a la entrega anterior. También es verdad que hace más de un año y de dos del The Division. O sea, que no era ninguna sorpresa, ¿no? Que a nivel gráfico este estuviese mejor. Así que nada. Me voy a comer la cinemática, aunque creo que ya ha terminado. Justo ya ha terminado. Nos acaban de dar desbloqueadas habilidades y cosas. Perfecto. Bueno, lo que os decía. El tema rendimiento y tal ya lo hemos podido ver, ¿vale? Entonces, seguramente grabe más gameplay y demás con alguna misióncita que ofrezca la... La... La demo y tal. O la beta, en este caso. Pero... Pero vaya. Para que os hagáis una idea de cómo rinde y demás, creo que tenéis más que suficiente. Así que yo, por aquí me despido. Hasta la próxima. Chao.